Estamos aquí en las tortas Malpaso, que son toda una tradición de aquí de Malpaso. Estamos viendo cómo van a preparar ahorita una torta. Ustedes con su celular también vayan checando cómo preparan las tortas, que es rapidísimo, en realidad se tardan menos de un minuto por torta, 5 segundos, estoy de acuerdo. Y es nada más. Es importante que el pan está recién hechecito y el pan no saben la delicia que es. ¿Cuánto te tardaste en hacer una torta? Una torta, dos segundos. Dos segundos, ¿estás de acuerdo? O sea, llego, ahorita ustedes que pueden ver, chequen la mesa que está hasta en la esquina. ¿Cuántas personas son? Ocho, aquí en la mesa del centro son ocho, allá son cuatro. ¿Vienen juntos? Todos vienen juntos. Son ocho, cuatro, son doce personas. Las atendieron en menos de cinco minutos. O sea, en menos de cinco minutos ya todos tenían su torta en la mesa. ¿Se imaginan? Vienes con amplia, lo que más quieres es que te atiendan súper rápido, ¿están de acuerdo? Les voy a ir dando un recorrido por aquí, por las tortas que nos estaban contando, que tienen desde 1923. Están funcionando. ¿Qué quiere decir? O sea, tienen más de 100 años este lugar. Que lo fundó en realidad un español. Y se lo vendió al abuelo del actual dueño. Entonces esto ya es toda una traición aquí en Malpaso, ¿están de acuerdo? Y ustedes que pueden ver, vayanle dando igual con su dedito y se van a poder dar cuenta que en frente de mí tengo las tiras de chorizo. Ellas las hacen de 20 en 20 bolitas. De 20 en 20. Para que eso es simplemente por practicidad. Y ya de aquí nos estaban enseñando hace rato cómo se elabora, cómo, bueno, todo el proceso para hacer la torta. Que empieza donde remojamos el chorizo, después vamos quitando. Pero es importante que sepan que es carne 100% de cerdo y es cero grasoso, es pura carne. Entonces lo que yo les decía es, estoy totalmente acostumbrada de que cuando yo hago el chorizo, bueno, pues espero a que el choricito suelte la grasita. Y aquí no es necesario, o sea, este chorizo no suelta grasita porque es pura carne. Entonces al momento de que muerdes, no se siente la grasita. Al contrario, ellos le tienen que echar un poquito de grasa para que esto, para que se pueda cocinar. Nos estaba contando el actual dueño que esto comenzó siendo una casa de madera. Lamentablemente se quemó y bueno, construyeron todo esto, pero son más de 100 años en este lugar. De verdad, si vienen a mal paso, tienen que probar estas tortas que les van a encantar. El pan y el chorizo, no necesita aguacate porque pues justamente eso, pierde el sabor, pierde el sabor del chorizo, no se necesita. Vamos a salirnos por acá y les voy a enseñar un poquito también parte de su decoración. Que es este, igual, ustedes que pueden ir girando conmigo, está decorado con calendarios. Es parte de su decoración, que ellos nos decían que son los proveedores que vienen aquí con ellos. Los proveedores, tenían desde 1950 aproximadamente sus calendarios, pero pues no los pueden por salubridad, no pueden tener todos los calendarios desde ese año porque pues obviamente se irían amontonando. Entonces, los van cambiando cada año, todos los que, la mayor parte de los que alcanzan a ver son del 2018, pero son de sus proveedores que vienen a anunciarse aquí a este lugar, aprovechan. ¿Qué digo? Estas tortas son famosísimas. Se ponen en el sartecito, quines. ¿En medio de la tortita? Si quiere, no, si quiere, ya es a gusto. Ah, ok, si me lo quiero comer así. Si me lo quiero comer así, me lo quiero poner en la torta, como usted quiera. Ya saben cómo se me está haciendo agua a la boca. De verdad se me está haciendo agua a la boca. No puedo decir que había probado algo similar a esto, o sea, eso tiene un sabor muy peculiar. Está como muy, súper suavecita, súper, súper suavecita. Hasta yo dije, hay seis bolitas, yo le hubiera puesto un poquito más, pero no. Seis bolitas debe de ser la, está bien con seis bolitas. Yo no quiero hablar no sé siquiera. El chorizo está riquísimo. Está como, no está nada grasoso, nada, nada grasoso. No, no está nada grasoso. No, es pura carnita, exacto. No se siente grasoso. El chorizo grasoso. No, no, porque si le das una grasa, porque ya se vi, no se siente graso. Exacto. Exacto. No, no, en este no. Y es como, no es nada de mate. Que es la poquita para que... Claro, para que suelte, para ayudarle. No, no, no. De hecho, cuando yo vi como la, ahí en la, en el sartén, vi graso y dije, vas a ver, no, no está nada grasoso, realmente es pura carnita. ¡Gracias!